Un señor que dice que es sobrino del señor ministro. Y continuamos con un incidente que tiene molestos a muchos en República Dominicana. Las imágenes fueron grabadas en plena calle y muestran al sobrino del ministro del interior y policía de ese país cuando fue detenido con su vehículo tras haber cometido una infracción. Esta fue su reacción. Agresiones verbales, amenazas y empujones. Así reaccionó a quien han apodado como el sobrinísimo. Llama la atención que manejara un vehículo oficial y llevara una gorra con la insignia de la policía. En las redes todos critican su actitud y además, como se alcanza a escuchar en el video grabado por uno de los agentes, un espectador dice indignado. Bien, este señor, después del revuelo que provocaron las imágenes que les acabamos de mostrar, grabó este video que tenemos aquí, donde reconoce los hechos y pide perdón a los dominicanos, en especial a los dos agentes que agredió e insultó. Mucha gente no cree nada en sus disculpas y piensa que fue obligado por el tío, el ministro, para que no le manche su imagen. Pues bien hecho, fíjate. Y qué bueno que un oficial pudo captar todo esto, que quedó como evidencia. Y al final, yo pude apreciar un poquito más del video, se ve, cuando él intenta irse ya en su vehículo, pues lo amenaza al oficial de que le va a pisar un pie. Efectivamente, la verdad es que la actitud bárbara de esta persona, de este hombre, es, la verdad, para mi gusto, muy lamentable. Hace abuso de autoridad, incluso está amenazando con quitarles de su cargo, quitarles de su puesto de trabajo a estos dos agentes por haberle simplemente parado. Pero nada, Nina, no pasó, así que... No, gracias a Dios, no. Bueno, pues este ha sido el segmento de hoy. Recuerden que pueden seguir comentando como siempre. Además, me encanta recibir sus comentarios con el hashtag secreto a Voces en las redes del programa Arroba Primer Impacto o en las mías personales Arroba Borja Voces. Ya saben, como siempre digo los viernes, mañana no hay programa, pero ustedes y yo seguimos conectados. Claro que sí. Que tengas muy buen fin de semana. Todo igualmente. Gracias, Borja. Feliz viernes para ti.